El 2020 termina con más preguntas que respuestas. Sin ir más lejos, el día de hoy nos enteramos que el 22 de diciembre entra a nuestro país, ¿cierto?, la nueva cepa británica del coronavirus. La pregunta que uno se hace es si son suficientes todas las medidas que se generan en materia de control sanitario, ya sea a través de los aeropuertos, por zonas terrestres, marítimas, para poder tener un control exacto de lo que está ocurriendo en tiempo real, referente a la forma de que se expande este virus en el planeta. Y no solo eso, ¿existen herramientas tecnológicas que permiten ayudar a identificar este tipo de situaciones? Bueno, la respuesta es sí. Más está decir que cuando comenzó el proceso de contagio, o esta pandemia global que nos ha tenido prácticamente todo el año encerrado, ya había una empresa en Canadá, Blue Dot, que ya había identificado el patrón de conducta de esta pandemia y predijo, incluso con mucha antelación, referente al alcance que esto iba a tener a nivel global. Por sobre, incluso, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la tecnología está y ha sido útil, pero pareciera que es subestimada por muchas de las autoridades sanitarias. También tenemos el caso como la DeepMind, que es la compañía de inteligencia artificial dentro de Google, ha podido brindar todos sus servicios de algoritmo para la búsqueda de soluciones cruzando datos para encontrar respuesta a la cura de esta epidemia. Pero llama la atención de que, teniendo toda esta información, no seamos capaces de implementarlas dentro de lo que es el marco del cuidado sanitario y luego una población expuesta, como es la nuestra, particularmente, dado que tenemos varios lugares de ingreso de este fenómeno virológico. Por el norte, por tierra, por aire, por mar. Hemos visto cómo también se ha llevado el virus a la Antártida. Y no hemos considerado, siquiera, por lo menos lo que no hemos visto a partir de lo que comunican las autoridades a través de los medios de comunicación, si es que son hoy día las tecnologías de inteligencia artificial una herramienta que estén usando para el beneficio de la población en términos de salvaguardar la integridad o el contagio de este virus que está causando bastante más estragos de los que se creía dada la movilidad que tiene y el nivel de contagio que está alcanzando. Es importante señalar que la tecnología de inteligencia artificial es una herramienta que está al alcance de las grandes organizaciones mundiales que podrían eventualmente ayudar no solo a salvar vidas, sino que también a prevenir el contagio. Es muy importante señalar también que no solo se está desaprovechando esta oportunidad porque son las grandes corporaciones las que han puesto al servicio de los países el uso de este desarrollo. Pareciera que no se quiere considerar ser un poco más inteligente que el virus. Es una señal extraña, por decirlo de alguna manera, que no seamos capaces hoy día de adaptarnos no solo a esta convivencia natural que se puede tener con los patógenos, sino también con el desarrollo y la innovación. Es importante que cada una de estas personas que hoy día están involucradas en el cuidado, en el salvoguardo de los compatriotas, no solo acá en Chile, sino que a nivel global, tengan a la mano estas herramientas, insisto, que están a disposición. Google, Huawei, Samsung, Apple, por nombrárselo alguna, ya han puesto todo su desarrollo, toda su infraestructura, al servicio de la comunidad científica, de los investigadores, no solo para encontrar una cura, sino que precisamente para identificar los vectores de contagio y particularmente hacer un seguimiento adecuado a partir de modelos matemáticos con grandes bancos de información, con grandes procesadores de datos para poder identificar efectivamente, cada vez que surge un foco o un vector, cuáles son los movimientos que este tiene y hacia qué lugares se desplaza, pudiendo identificar así cada uno de los potenciales escenarios para poder hacer frente a la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, esperemos que en 2021 las autoridades se hagan cargo del uso correcto de estas tecnologías e incorporen dentro de sus mesas de expertos al menos un modelo predictivo de inteligencia artificial. Siga nuestro portal 3news.cl y manténgase informado no solo de noticias de tecnología, sino que también de economía y negocios.